Están por todos lados, en las calles, los parques, establecimientos comerciales y demás. Esta es una realidad que nos ha hecho dejar pasar por alto la falta de control de sus amos y su irresponsabilidad. La Municipalidad Provincial de Trujillo emitió una ordenanza que busca cambiar esta realidad y en lo que va del año ya se realizaron 39 campañas de tenencia responsable de mascotas en diferentes territorios vecinales. No sabemos realmente cuántos canes hay en toda la provincia, o en este caso en el trito de Trujillo. Yo calculo más o menos que debe haber un promedio entre 10.000 a 12.000 canes que tienen dueño, que tienen un propietario. Actualmente la cifra de mascotas censadas, de las cuales solo el 90% comprende a los canes, se ha podido registrar a 2.667, pero se estima que ello sea solo un pequeño porcentaje del universo. En respuesta a ello, y aprovechando las facilidades del avance tecnológico, se recurrirá a un método que permitirá un mayor control de estas mascotas, los microchips instalados de manera subcutánea. El día de ayer nos han llegado el primer lote de 100 microchips para instalar a los canes. Estamos esperando que en esta semana que llegue nos instalen el software con la lectora y poder ya ofertar este servicio a la población. No, va a tener un costo, un costo que oscila entre 35 a 38 soles, y si esa persona tiene microchips va a salir quién es el dueño y cuáles son sus datos y podemos llamarlo. Pese a contar con el personal y la logística necesaria, hasta la fecha no se ha logrado construir un albergue para animales callejeros, pero aún se mantiene en proyecto que podría iniciarse en junio de 2014 y contribuirá a un mejor control.